Bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Roberto Paukar del equipo de Boca. Roberto, has sido elegido como la figura, te vamos a personalizar tu footcar. ¿Qué gol que te mandaste de media cancha? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Lo que fue, no me esperaba, pero fue un gol dedicado a mi familia, pero fue un gol excelente que me salió de tanto esfuerzo que hice en los entrenamientos y así vamos mejorando poco a poco y vamos llegando al equipo adelante. Roberto, un poco más tranquilo, imagino, ya con estos tres puntos, asegurando un poco más la posición de ustedes en la tabla, incluso con algunos partidos pendientes. Cuéntame, ahorita que hablas de entrenamientos, ¿cómo se preparan ustedes durante la semana? Nos preparamos de lunes a viernes y los sábados un calentamiento normal para comenzar el partido y así poder, esforzando cada partido y salir la clasificación. Roberto, ¿alguien al que le quieras dedicar este triunfo? Cuéntanos, por favor. Este triunfo que a mi madre y al equipo, gracias al equipo por darme esta oportunidad y demostrar en la cancha todo el esfuerzo que día a día estamos en el entrenamiento y salir adelante. Ayúdanos, por favor, con tu firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Hasta el lado. Bien, señores. Perfecto. Llegando ya a la parte final. Señores, mañana no tenemos transmisión, ¿no? Hasta el próximo año.